Y en esta última semana tuvimos la visita de directivos de Cazafe, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes a la ciudad de Córdoba. Uno de los temas principales que abordamos fue la reutilización de los envases vacíos, el triple lavado, cómo va a proceder el productor de ahora en más, cómo tiene que proceder la industria y cuál es la ley vigente en estos momentos a nivel nacional. El director ejecutivo Federico Langre. La legislación de envases lo que supone es un cambio completo del sistema. La ley anterior tenía una serie de trabas que impedían que el productor pueda llegar con los envases a un centro de acopio desde el punto de vista del pragmatismo, digamos. En los hechos no se podía llevar, era muy difícil, era muy costoso. Bueno, la ley de envases nueva borra todo eso. La ley de envases nuevas genera la responsabilidad en los distintos elabones de la cadena y especialmente responsabilidad al registrante o a la industria de agroquímicos. Es decir, en el futuro el productor va a tener que hacer el triple lavado, en el futuro, en el presente, digamos, ya es obligación, como lo viene haciendo, ahora es una obligación, antes era voluntario y era promovido por la Cámara, pero era voluntario el triple lavado, ahora es obligatorio. Es el triple lavado con perforado o lavado de presión. Después tiene que hacerse en el momento de la preparación del caldo. Si se hace después no sirve, tiene que ser al momento de volcar el producto en la aplicadora. Y después viene el traslado a un centro de acopio y del centro de acopio a una disposición final o bien a un proceso de reciclado o transformación. Cada una de esas etapas tiene un responsable, digamos, ¿no? Hay una responsabilidad concreta, digamos, del productor en esa etapa, en la primera etapa. Después el distribuidor en una recepción primaria y la industria en todo el proceso con las recepciones más importantes de los envases y por eso vamos a construir una serie de centros de acopio por todo el país en un periodo, digamos, esto va a ser una transición, cada vez va a ir apareciendo, todavía tenemos que presentar los sistemas a las provincias para que los aprueben, pero lo importante es este cambio en la legislación que nos permite encarar este proceso. que antes no lo teníamos. Va a haber una trazabilidad sobre los envases, por lo tanto el productor va a estar identificado en el retiro de los envases y va a tener su propio balance, digamos, de los envases que retiró y los que devolvió. Eso es fundamental porque, como la lógica lo indica, el productor que no devuelva, o por lo menos el sistema no le va a permitir seguir comprando. Hacer triple lavado, reforzar el tema de la difusión de esta técnica, porque eso va a permitir que todo fluya mucho mejor.